¿Dónde están las fanáticas de Sergio Michael? ¡Es el solitario de Yauli! ¡Y los diablitos de la bandurria! ¡Y siempre arriba! ¡Y la producción de musicales al azar! ¡Oye, Máximo! Yauli, parquichas, piñoba, coyeres, que Yauli, parquichas, piñoba, huelures, que Sus guaytachatajina, coyeres, que Clávil, guaytachatajina, mucheres, que Guatachuquilachuño, vatigueres, que Guatachuquilachuño, vatigueres, que Izcaína, quimza, na suya, guanay, quillipá Izcaína, quimza, na suya, guanay, quillipá Y seguimos recorriendo todos los pueblos del departamento de Huancavelica ¡Adelante, adelante! ¡Vamos, Michael! 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 Vamos con ánimo Gerardina Luisa Quispe Siempre por Guayana y Tambraico ¡Que baile, que goce, que goce, que baile! ¡Y los palmas!